Sí, verdad. Cumplí los años y entonces se produjo una masiva concurrencia jugar el 77, el 88, el 76. Y bueno, en nuestra lotería salió el 18-88, que fueron muchos los apostadores que ganaron. Bien, lotería de Córdoba en el sorteo nocturno. Sí, verdad. Me decía que, bueno, muchas apuestas de las denominadas chicas o los pagos chicos, es decir, que hubo gran cantidad de gente que se volcó a esto, ¿no? Sí, en nuestra agencia sí. No sé, en otras quizás hayan ganado más. Cuatro cifras porque están muy... los que hacen las combinaciones se dan. Bien. Incluso en otras loterías, ¿no? Las que se juegan aquí salió el 77 también. Sí, en tres loterías. El Mendoza, La Rioja y Santiago salió el 77. Habitualmente la gente hace, como decía usted, combinaciones, juega las dos cifras de la edad. ¿Cómo trabaja el quiñelero, para decirlo de alguna manera? Y sí, hacen todas las combinaciones. Se jugó mucho el 77-88, que eran los que cumplía y el Papa. O al revés, el 88-877. A mí me parece que, aunque no tengo los datos precisos o los números, acá ha habido un salto de banca. ¿Qué es lo que es un salto de banca? Es decir, seguramente la lotería ha tenido algún salto negativo en sus cuentas ayer, pero bueno, en beneficio de los jugadores, indudablemente. Esto se da una vez cada tanto. Se dio anteriormente cuando falleció Juan Pablo II, que mucha gente jugó el 47-88 y se dio el 47-88. Vaya casualidad, ¿no? Y hoy ha pasado exactamente lo mismo con Francisco, campeón San Lorenzo. La gente ha puesto unos pesitos para la Navidad. Bueno, en buena hora, me parece bárbaro. Y podría haber sido mayor el número de aciertos si hubiera salido, en lugar de los 3-8, hubiera salido con el 7, por ejemplo. Porque la edad de Francisco, el 77, con el 88 del Papa, entonces bueno, las 4 cifras, 77-88, la gente baja y juega. Las 3 cifras, 7-88, y las 2 cifras que por ende ya están muy jugadas. Y siendo que en esta zona, por lo menos aquí, la gente juega mucho más a la lotería de Córdoba que las otras loterías que componen el extracto. Así que, bienvenido para la gente. Y me alegro mucho que, bueno, que hayan ganado y que puedan pasar una muy buena Navidad con algún dinarito vendecido por el Papa. Es decir, mucha apuesta de 2 cifras cobró. Mucha apuesta de 2 cifras. Efectivamente, las apuestas acá de 2 cifras han sido significativas en ese aspecto. Claro, no son grandes sumas, pero la gente va, digamos, ganando algún dinarito que les va a servir indudablemente para eso. Ya digo, si hubiera salido el 7.788, como era lógico que la gente jugó, entonces los haciertos seguramente hubieran sido mucho más significativos.